Hola, mi nombre es Ludwin Jaime Estrada Ramírez, docente del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega y me acompaña... Mi nombre es Elci Guadalupe García Gómez, docente del Instituto Tecnológico Superior de Escárcega. Ambos somos docentes de la licenciatura en turismo. México es un país que cuenta con una gran diversidad de lugares, desde playas, desiertos, selvas, bosques, ciudades coloniales y pueblos mágicos, por lo que lo hace un país rico en gastronomía, cultura y naturaleza. El estado de Campeche no es la excepción, por eso se debe contar con profesionales comprometidos con el desarrollo del sector turístico mexicano, es de suma importancia. ¿Quiénes son esos profesionales? Los licenciados en turismo. La carrera de turismo tiene como objetivo que los egresados sean profesionales comprometidos con el bienestar social, desde el cuidado y respeto al medio ambiente, las personas y las culturas con las que se enfrentan, también que realicen planes y programas que solucionen problemáticas en el sector y que cumplan con estándares de calidad y compromiso social. El Instituto Tecnológico Superior de Escárcega ofrece dentro de sus programas de estudio la licenciatura en turismo, especializada en la calidad de servicios turísticos, ofertando materias como hotelería, agencia de viajes, servicios de alimentos y bebidas, coctelería y gastronomía, ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural, desarrollo de proyectos turísticos. ¿Y en qué lugares puede elaborar un profesional del turismo, maestro? Bueno, es un sinfín de ramos en donde tú puedes trabajar. Te voy a ir enumerando cada uno de ellos. El primero es hoteles. ¿A quién no le gustan los hoteles, verdad? Agencias de viajes. Puedes ser dueño de tu propia agencia de viajes. Así como restaurantes. También puedes trabajar en un aeropuerto, en puertos marítimos, en dependencias gubernamentales, dando asesorías turísticas, docente en el ramo turístico, trabajar en museos como guías de turistas y sobre todo puedes ser un buen gestor de proyectos turísticos. Al concluir tu formación académica en el ITSE como licenciado o licenciada en turismo, tendrás los conocimientos necesarios para crear y estar al tanto de los programas y las actividades que se hacen dentro del organismo turístico. Además, tomarás decisiones basándote en el análisis, la evaluación y comprensión de los fenómenos turísticos. Deberás estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías que te faciliten la comunicación dentro de estas actividades. Escárcega es un lugar que está gestando nuevos proyectos turísticos, donde seguramente tú tendrás un papel muy importante. ¿Qué se viene para la ciudad de Escárcega? Escárcega hoy en día tendrá un papel muy importante a nivel nacional y mundial. Estoy hablando del proyecto del Tren Maya. Este proyecto generará mucho empleo, pero sobre todo tendrá una buena derrama económica turística, tanto para la localidad como para el municipio y todo el país en sí. Es por eso, y mucho más, que estudiar turismo en el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega es tu mejor opción. Entonces, ¿qué? ¿Te animas a venir con nosotros?